Personal de patrullaje integrado al mando del capitán Edwin Rojas Marín, tras un intenso operativo en el mercado Santa Rosa, se logró la captura de tres sujetos que fueron acusados por comerciantes y transeúntes de arrebatar carteras y bolsas a incautas amas de casa que a diario acuden a realizar sus compras. Los tres sospechosos fueron intervenidos cuando se paseaban sigilosamente entre la multitud esperando encontrar una distraída víctima. Los sujetos fueron identificados como Walter Orlando Uceda Jara, de 32 años, y a los hermanos Juan Carlos Carrera Moreno, de 23 años, y Jesús Humberto Carrera Moreno, de 20 años, todos ellos sin ocupación conocida. Los detenidos fueron conducidos a la dependencia policial para las investigaciones correspondientes. Desde Cajamarca para TV Noticias, informo Edwin Zambrano.